Hola chicos como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo dieron en el titulo del dia de hoy venimos a ver para que va a funcionar el token duelo de escuadra Que muchos de ustedes me han estado pidiendo en los comentarios Me han estado diciendo Santi traiganos un video Obviamente como o para que va a servir este token Que ustedes ya saben que actualmente se encuentra disponible por aca Vamos a mirarlo por aca rápidamente Creo que es este por aca a ver Ese seria mas o menos el token Que por nosotros estar haciendo 10 bullias en duelo de escuadras clasificatoria Nos va a estar dando este token Ya les voy a estar diciendo para que va a funcionar Que de hecho chicos aca en la descripcion nos dice Tique mejorado de la copa de duelo de escuadra Nos dice mas o menos por ahi Entonces mas adelante les voy a estar explicando Primero que todo bien antes de empezar este video chicos Me gustaría que me apoyaran con su epicola y compartieran este video con todos sus amigos Ya que esto seria de muchisima ayuda para mi Ahora chicos pasando con lo que seria la informacion Primera novedad quiero hablarles un poquito sobre esta copa duelo de escuadras Que de hecho yo hace mucho tiempo atrás les subi un video Explicandoles referentemente como iba a ser la temática de esto Para que iba a funcionar esto Para que iba a funcionar aquello No se si alguno de ustedes se lo vieron Si no se lo han visto Obviamente el dia de hoy se los voy a estar explicando nuevamente Para que ustedes lo tengan mas o menos por ahi en cuenta Primero que todo tenemos una interfaz Que se las voy a estar pasando a mostrar Que seria mas o menos esta de aca chicos Para que ustedes lo tengan por ahi en cuenta Esta seria la primera interfaz que nos van a estar dando a nosotros En esta copa de duelo de escuadra Donde nos muestran obviamente Se puede estar diciendo que las fechas para nosotros estar jugando Para nosotros iniciar Y para nosotros estar creando lo que seria una escuadra chicos Mas o menos ustedes por ahi la van a estar viendo Actualmente no tenemos la fecha exacta De llegar a esta copa duelo de escuadra Pero si tenemos mucha mas informacion Despues de esto tenemos lo que serian Se puede estar diciendo que las eliminatorias O se puede estar diciendo los cuartos de finales Para que ustedes lo mas o menos lo tengan en cuenta Antes de pasar a esto chicos Nosotros vamos a tener que ahogar muchas partidas Para poder estar clasificando Obviamente se puede estar diciendo Que entre mas partidas nosotros ganemos Mas oportunidades tenemos de pasar a lo que seria Esta segunda fácil Y ya por ultimo chicos tenemos lo que serian las recompensas Que ya aca obviamente viene a funcionar Lo que seria el ticket Y a lo que venimos el dia de hoy Para que ustedes mas o menos lo tengan por ahi en cuenta Quiero decirles que este ticket va a ser muy facil De nosotros utilizar Si nosotros utilizamos el ticket Vamos a pasar chicos De las recompensas normales A las recompensas avanzadas Para que ustedes mas o menos lo tengan por ahi en cuenta Las recompensas normales serian estas de aca Que ustedes mas o menos van a estar viendo Del lado izquierdo Para que ustedes lo tengan por ahi en cuenta De todas maneras por ahi se los voy a estar señalando Y ya las recompensas avanzadas chicos Ya van a ser estas de aca Nos van a estar dando un emote por ahi muy muy epico Por 30 dias Vamos a pasar a ver las recompensas chicos Las cajitas Y les voy a estar explicando un poquito mas referente Sobre el ticket avanzado Y muchas mas cositas Primero que todo chicos Tenemos el cofre de la participacion De la copa de duelo de escuadras Nos dicen que por nosotros estar participando Nos van a estar dando primero que todo este cofre Asi nosotros no estemos jugando partidas Solo por entrar a participar Nos van a estar dando estas dos recompensas En este cofre Despues tenemos lo que seria el cofre de la primera victoria Donde por nosotros conseguir una victoria Nos van a estar dando estas recompensas Que ustedes mas o menos van a estar viendo por ahi Cabe la redundancia Y decir chicos Que si nosotros conseguimos una victoria En esta copa de duelo de escuadra O mas victoria Nos van a estar dando muchas muchas mas recompensas Despues tenemos este Que seria el cofre de la segunda victoria Donde aca ya nos van a estar dando 600 de oro Dos tickets Veinte fragmentos universales Y nos van a estar dando una caja Que con la posibilidad obviamente De nosotros conseguir el emote Que seria la caja de la victoria numero 3 Para que ustedes lo tengan para ahi en cuenta Hablando de la caja de la victoria numero 3 Tenemos por aqui lo que seria esa caja Donde nos van a estar dando 900 de oro Nos van a estar dando Se puede estar diciendo Que dos tickets de estos Nos van a estar dando 500 fragmentos universales Y nos van a estar dando Un token del tesoro Ahora chicos Estas serian las recompensas normales Para nosotros obviamente O por nosotros Estar jugando esta copa de duelo de escuadras Ahora si nosotros Utilizamos el ticket ese Que nos estan dando actualmente En nuestra región Por jugar partidas Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Van a estar pudiendo actualizar Estas cajas Que serian estas de aca Las van a estar pudiendo actualizar Por estas otras cajas de aca Que ya serian cajas avanzadas Nos dice cofre de la participacion De la copa duelo de escuadras Vista previa avanzada Nos dicen mas o menos por ahi Si nosotros obviamente Mejoramos con ese ticket Nos van a estar dando esto Por solo la participacion Recuerden que aca nos daban Estas dos cositas Y aca solo por la participacion Nos van a estar dando Todo esto Después tenemos obviamente La caja de la primera victoria Que ya esta tambien Va a ser un poquito mas avanzada Esta nos estan dando 300 de oro Un ticket Y 10 de fragmentos universales Y asi nosotros La avanzamos con ese token Nos van a estar dando 2100 de oro Nos van a estar dando Un ticket de diamante Nos van a estar dando Por aca Se puede estar diciendo Que un fragmento universal Y ya por ultimo Tenemos un token Del tesoro de esto Que mas o menos Ustedes por ahi lo van a estar viendo Y ya tenemos obviamente La caja de la victoria Número 2 Que por nosotros Obtener dos victorias En esta copa De duelo de escuadra Si avanzamos obviamente Si mejoramos En esta nos van a estar dando Esto de aca Y en esta nos van a estar dando Estas cositas de aca Creo que esta esta mejor No se si de pronto Este bugeada Pero nos van a estar dando Esta caja Que seria mas o menos Esta de aca Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Nos dice cofre De la tercera victoria De la copa de oro De escuadras Vista previa Que seria la avanzada Que seria esta mas o menos De aca Entonces por aca Nos van a estar dando chicos En vez de darnos la cajita Se nos actualizo por un token Vaya regalo garena Nos van a estar dando chicos Dos tickets de diamante Nos van a estar dando un ticket de arma royal Nos van a estar dando 150 fragmentos universales Y nos van a estar dando Un token del tesoro Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Luego de esto chicos Por nosotros obviamente Obtener lo que seria Mas victoria Que serian 3 victoria Nos van a estar dando El emote Nos dicen en el comunicado Que se los voy a estar pasando A mostrar por aca Nuevamente Para que ustedes lo vean El emote va a ser por 30 días Nos especificaban aca arriba Y ya aca En estas cajas Nos aparece que va a ser Obviamente permanente No nos aparecen los días Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean Por nosotros obtener 3 victorias En esta copa de duelo de escuadras Para la redundancia Es decir chicos Que estas cajas Que nos van a estar dando aca Que les estoy mostrando yo Si nosotros avanzamos En esta ronda de aca Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Estos serian mas o menos Los cuartos de finales Si nosotros pasamos De esta a esta otra Nos van a estar dando Lo que serian estas cajas de aca Que serian esta de aca Esta seria por la primera victoria Si la mejoramos Nos van a estar dando Esta de aca Para que ustedes lo tengan Por ahi en cuenta Ya luego esto Si nosotros obviamente Avanzamos mas A lo que seria la segunda ronda Ya por obtener la segunda victoria Chicos Nos van a estar dando Lo que serian las otras cajas Si nosotros la mejoramos Nos van a estar dando esta Si no la mejoramos Nos van a estar dando Lo que seria esta otra Y ya por ultimo chicos Obviamente si nosotros Pasamos a los semifinales Creo que eso a la final Obviamente 3 equipos De estos Van a estar pasando Lo que seria la final Van a estar consiguiendo chicos Lo que seria la caja mayor Que en este caso Seria esta Si ustedes no la mejoran O seria esta ya Si ustedes la mejoran Donde nos van a estar dando Este emote Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Aparte del emote Nos van a estar dando tiques Nos van a estar dando Otro tique por aca Y nos van a estar dando Una sala personalizada Para nosotros Estarla creando Esto seria solo Por la participación De duelo de escuadras Me gusta la temática De estos chicos Va a traer una recompensa Muy muy buena El emote se llama El campeon Esperemos obviamente Ustedes puedan participar Y puedan obtener Lo que seria esto Entonces espero Les haya quedado clara También la duda chicos Que para esto Nos va a estar funcionando El tique Si nosotros lo mejoramos Nos van a estar dando Muchas mejores recompensas De hecho creo que La ultima caja De la tercera victoria Va a estar mucho mejor Obviamente Para nosotros Estar mejorando Nos va a estar funcionando Mucho lo que seria el tique Recuerde nuevamente Que esta recompensa Nos la van a estar dando Por nosotros participar Solamente Nosotros la mejoramos Con el tique Nos van a estar dando Esta otra Con mas recompensas Y asi nosotros Pasamos a los cuartos De finales Que serian mas o menos Estos de aca Ya nos van a estar dando Muchas mas recompensas Avanzadas Si nosotros No la mejoramos Nos van a estar dando Esto Si la mejoramos Nos van a estar dando Esto obviamente Por la primera victoria Despues seria mas o menos Esta Si nos mejoramos seria esta Y asi sucesivamente chicos Para que ustedes mas o menos Lo tengan por ahi en cuenta Esta junto con esta otra caja Ya con la posibilidad De nosotros conseguir este mote De todas maneras Chicos comentenme Ustedes ha acabado Que opinan referentes Sobre esto En mi opinion A mi me gusto mucho Lo que seria La temática De este Se puede estar diciendo Esta copa duelo de escuadras Y nada chicos Espero les haya quedado clara Obviamente la duda De para que va a estar funcionando Lo que seria este tique Que de hecho Yo ni lo he completado Yo les recomiendo a ustedes Que lo completen Porque este les va a estar funcionando Para ustedes Estar mejorando mucho mas Las recompensas Y asi tener la posibilidad De conseguir lo que seria Este mote Que ustedes van a estar viendo por ahi Porque este mote esta muy muy bueno De todas maneras Comentenme ustedes Acabo que opinan Referentes sobre esto Antes de finalizar el video Chicos Nuevamente les repito No sabemos la fecha exacta De que vaya a estar llegando Esta copa duelo de escuadras Lo unico que tenemos Obviamente Es la llegada de este tique Entonces posiblemente Próximamente Vaya a estar llegando Lo que seria esta copa duelo de escuadras Para que ustedes No se la pierdan Participen Consiganse en este tique Porque les va a estar funcionando Para recompensas Muy muy exclusivas Para que ustedes mas o menos No se lo pierdan Y nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gusto Apoyar el video con su épico like Compartir el video con todos sus amigos Suscribirse en el canal Si no nos activan la campanita Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire